¡Suscríbete! ¡Una matata! Pues aquí tenemos un poquito de todo. Tiendas de electrónica, tiendas de legumbres. I want a t-shirt. T-shirt. Esto es impresionante, Freddy. 3 dólares. Pues es un precio muy económico, me la llevo. I am going to Eldoret Eaton. This matatu goes to Eldoret Eaton? Yes. Hello. Bueno, pues ya está. Do you know Macarena? Macarena, eh, no. Qué bonito, que me encantáis, mis chicos. Después de un larguísimo viaje, por fin estoy en Eaton. Un pequeño pueblo, 2.000 habitantes, donde 800 son atletas profesionales. La verdad es que me esperaba... algo más de ambiente, ¿no? Tocando con los pies en la pista Camarini, me estoy viendo arriba, qué sensación. Aquí han entrenado los grandes atletas, los que han batido marcas mundiales en todo el mundo. Hello, good morning, my friends. I am a runner. Estiramos un poquito, ¿no? Qué flexibilidad tienes. Un poquito de espalda. Ahí está. Fantástico. Nice to meet you, Richard. I come from Spain only for run the marathon tomorrow. All these cheats, there are orphans. 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 None of them are, but a lot of them are. And they come here because it's a free day, they get a free medical exam, and they get a nice free meal. You like them? Yes, yes. Yes. I'm going to run the half marathon tomorrow. It's difficult. It's difficult. But manageable. Raul. Raulito. Raulito. Thank you. Pues ya tengo mi dorsal, número 395. Raulito, y como siempre, un smile para dar. Para que me dé suerte. Hello. Hello. I want to dinner. I want chicken. Chicken. Anuali. How is your name? You are very funny. You are very funny. Give me a abrazo, hombre, que tengo ganas de trabajar aquí. Tengo a la familia lejos. Tenga, vamos. Cheers for Kenya. Kenya. For the running. For Kenya. Kenya. Son las seis y cuarto de la mañana. Yo estoy preparado. Tengo muchas ganas de correr. Va a ser mi primera carrera en África. Y este es el ambiente previo a la carrera. Are you ready? I'm so ready, so ready. I look very excited, very prepared. I look very excited, very prepared. Oh! No recuerdo total. Bueno, pues ya está la línea de salida. Aquí están los corredores. Los organizadores de Richard y Jody. Vamos para allá, vamos para allá. Madre que me parió. Mira cómo corren. A 200 metros. El primero ya está ahí que ha salido sprintando. Se van a toda hostia. Es imposible cogerlos. No me quiero imaginar ese ritmo. Una maratón entera. Me adelanta todo Dios. Mirar qué pasada el niño este corriendo. A 4 o 30 kilómetros. Como si nada. Es increíble. 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 Pues no han cortado de tráfico. O sea, aquí van pasando motos, coches. A lo mejor si me canso mucho, dentro de un rato le pido a alguien que me lleven la moto. ¡Hola, Jumbo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Quizá esta zona es la más pobre en Kizumu. Sí. El mayor eslumbre en Kizumu. Es muy grande. Es muy grande. Muy, muy grande. Creo que no hay carrera en el mundo que tenga más emociones que esto. Contrastes. ¡Joder! Volván los niños ahí recogiendo mientras la basura, buscando algo. Joder. Ahora es que corriendo aquí, ves cosas tremendamente tristes. Y mira a quién me encuentro cruzándome, Mr. Brodsky. Yo voy, Mr. Brodsky. Yo llevo unos dieciocho kilómetros que llevan doce. ¡Diaddy! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal!